¡Gracias! Te trae de nuevo a ti Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió Y en otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de no ser Oh, quédate Hoy no te me vayas como ayer Que la noche es larga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas al abismo Si otra vez te vas Quédate 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 Que este tiempo es nuestro Y el amor Solo quiere renacer Oh, quédate 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 Hoy no te me vayas Quédate 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 Quédate